... Como saben, se cumplen hoy, señoras y señores oyentes de protagonistas, hoy se cumplen 3.650 días de poder socialista. Sus señorías han querido sumarse a este evento y por ello vamos a contar con un debate muy especial, el debate de los 10 años del gobierno de don Felipe, pero conozcamos las penúltimas noticias. Antes quiero recordarle que esto es un debate sobre el estado de la nación, gentileza de tabacalera. No matter where you are, just live and have a good life. ¡Fortuna! 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 ¡Número uno en ventas de rubio americano! Aquí comienza, señoras y señores, un nuevo debate sobre el Estado de la Nación Vamos a conocer las penúltimas noticias llegadas a este hemiciclo antes de comenzar ese debate ¿Puede comenzar, señoría? ¿Qué noticias son esas? Pues mire, 15 de cada 3 personas, ojo al dato porque es importante 15 de cada 3 personas mueren sin entrar en ninguna estadística Cae desde el último piso de unas cacielos durante 11 veces consecutivas Pero en la cuarta vez se mata Los médicos atribuyen su muerte al fuerte impacto que sufrió contra el suelo En vista del éxito que ha tenido el cómic de los 10 años Se prepara una nueva edición en papel higiénico para que puedan saborearlo también nuestros 8 millones de analfabetos La ejecutiva provincial socialista de Córdoba ha decidido oponerse a la investigación de Filesa y cosas así Mientras no se investigue quién mató al comendador Que eso de Fuente Ovejuna, señor, es una intolerable manera de escurrir el bulto Y eso hay que aclararlo y no las tonterías de quién se llevó un maletín con dinero José María Ruiz Mateos, disfrazado de romántico, fue sorprendido ayer en Toledo Cuando compraba espadas, sables y floretes para su duelo con el periodista José Oneto ¡Malvado! Gritaba sin parar por Zocodover En Noruega han encontrado el mejor régimen para adelgazar Esconder los mandos a distancia El campeón del mundo de batir huevos ha batido su propia marca al batir mil huevos con una espada de Artañán Con la que le batió dos huevos el cardenal Odichelí y porque no tenía más La producción lechera española debe disminuir por orden de la Comunidad Económica Europea En varios cientos de miles de toneladas Gracias a Dios la producción de mala leche de los españoles está creciendo progresivamente día a día Y habrá para todos El Comité de Fiestas del Ayuntamiento de Tejeruela ha propuesto un nuevo calendario En el que se destacan tres fiestas principales La Asunción, la Anunciación y la Corrupción El Secretario General ha dicho que dejen de fiestas, que primero hay que ganar las elecciones y luego ya veremos Don Eugenio Romo Mercader y Doña Elisa Pérez Serinola Matrimonio sin hijos que celebraban ayer en Toledo sus bodas de oro Fallecieron instantáneamente a causa de un susto gordo Cuando un espadachín del siglo XVIII se cruzó en su camino mientras gritaba ¡Poneto! ¡Malvado! Bien, señorías, ¿y cómo llevan ustedes este cumpleaños? Esta fecha, que es una fecha clave para la historia de España, este 28 de octubre Diez años del gobierno socialista, ¿cómo lo llevan ustedes, señorías? ¿Qué ambiente han encontrado en la calle cuando se desplazaban a este Congreso de Diputados? Se les ha hecho corto Se les ha hecho corto Se les ha hecho muy corto Se han pasado diez años que han pasado volando Pues a cada uno le ha costado, pues no sé cuántos miles de pesetas y se les ha hecho corto ¿Por qué mira usted para el señor Colo cuando dice se ha hecho corto? Porque a Colo se le ha hecho largo, ¿verdad? No, pero si te fijas bien, tendrías que decirse se le ha hecho corta ¿A mí? La vida, digo No, pero el doctor, doctor Gorroño, acerca si no sea tímido Sí Doctor Gorroño, usted, nadie más cualificado que usted para hacer un balance Por ejemplo, de los logros en materia de sanidad ¿Qué puntuación daría usted, doctor, entre el uno y el diez a estos diez años en materia de sanidad? Diez, diez Diez ¿Sobresaliente? Sí A hospitales mucho ambiente hay ahora ¿Ah, sí? Espacillos, divertido, abarrotados Parecen salas de fiestas La gente habla Sí Se comunica entre ellos, enfermo es bueno, hay comunicación, ¿eh? Sí Y conversaciones ¿Hay bodas? ¿Hay bodas también? ¿Hay bodas? Sí ¿Aprovechando las colas? Claro, aprovechando colas Matrimonio conozco yo, tres años noviazgo en colas ¿Tres años noviazgo? ¿Para operarse de qué? ¿Del corazón o del hígado? No, pero es normal Si están tres años cola, pasillo, todo el día Hola, buenos días, hola, ¿qué tal? ¿Qué hay? Pues fluje amor Sí, sí Fluje amor Qué curioso Sí Divertido, divertido Sí Sanidad, diez Sí Y qué otros logros destacaría, además de esos amores que fluyen y surgen como setas en los pasillos de los hospitales Pues, hombre, se han puesto un poco mal al final en pedir títulos para médico Sí, ¿por qué? Pues, 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 ajojo, ¿eh? Sí Entrado al hospital y saber título, a ver, carrera Sí Diploma Sí Bueno, quienes no teníamos no nos ha pasado ¿Qué? Jodido, ¿eh? No me diga que usted ha estado ejerciendo la sanidad durante estos diez años sin título No, título CCC, de médico a distancia, pero... Es un título, no es un título válido, doctor Pero, ¿cómo se mete usted en la mesa de operaciones a abrir a la gente en... Eso, eso Con el título CCC Eso dice, familia, sí 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 Después, dice, doctor, usted estudió CCC y yo, joder, dice la familia Yo creía que había estudiado en Santo Domingo y que había venido con otros compañeros Dos años, sí, en la Mamé, en la Mamé, en Centro África No, en Santo... Pero el título de dentista, de odontólogo, usted lo había obtenido en Santo Domingo En Santo... ¿eh? ¿Dominicana? Sí, en la República Dominicana Ya me dieron, diploma Sí, sí, pero, ¿y cómo lo consiguió usted en dos semanas, si se necesita tres años? Sí, es curioso, es... Caribe, Caribe Caribe Es milagro Milagro, ¿alguna amistad que te ha dado usted? Sí, Balaguer Balaguer Sí Sí, sí Dijo, te doy si no me tocas boca Sí, sí, sí Y bueno, y a pesar de los pesares, porque la fama que tiene usted, doctor Gorroño Todo el mundo pregunta... Sí, pues simpatía, simpatía personal Su número de teléfono, sí Y atiende usted con el mismo cariño a la gente que llama... Siempre, siempre, yo... Desde cualquier punto de España pidiendo horas de consulta Todo el mundo, y quiero y caramelos a los niños Sí, sí, sí Y soy, soy médico muy humano, ¿eh? Ya, ya, ya El único que va a entierros Sí, sí, sí Los médicos no van a entierros Sí, sí, sí Sí, doctor Gorroño... Yo todos los días, Almudena, San Gusto, todas partes Doctor Gorroño, todos los médicos tienen algún fallo, porque es humano que tenga algún fallo En estos últimos dos meses, ¿cuántos enfermos se le han ido? Yo tengo un fallo, yo reconozco, es nervios Nervios, sí El temblor Temblor de la mano, tiene este Parkinson No, normalmente no, pero veo sangre y tiemblo ¿Qué? Entonces, equivoco siempre, bisturí Sí Y entonces, ese es mi único defecto Ya, 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 ya ¿Y cuántos se le han ido, por decirlo de alguna manera suave? ¿Cuántos pacientes? Bueno, en últimos años han sido buenos Sí Han sido buenos, ya más experiencia, temblor menos Ah, ya, claro Pues, pero en últimos dos años, pues, con justificación, pocos, y sin justificación, 600 Oiga, este hombre que está de médico en médico, que es su compañero Chumi Chume ¿Le ha visitado alguna vez? ¿Ha entrado en su quirófano o se resiste? No, no, ya he intentado yo, pero no, no viene Sí, sí, sí Es que, es que tengo que venir al programa y prefiero no pasar por semanas Sí, 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 por la falta de confianza o porque le tiembla la mano o porque... No, porque le conozco y ya tiene preparado el ataúd Sí El ataúd me quiere mucho, me quiere mucho, ya tiene el ataúd preparado para mí No voy a ir jamás El ataúd de lujo Es verdad, es verdad que tiene usted intereses en la funeraria que hay enfrente de su clínica también Sí, 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 3% 3% Ahorros, ahorros Sí, sí, y el doctor Coll, ¿lo ha tenido usted como paciente al doctor Coll? Sí, lo tuve hace años Sí, ¿de qué le operó? Si se puede saber... Pues, de la talla Aumentar tamaño Sí De estatura Sí De estatura ¿Y qué tal? ¿Ha conseguido algo? ¿Ha prosperado? No, lo he intentado, pero no, el doctor... ¿Sabe cómo le llaman entre los compañeros? Sí, ¿cómo le llaman? El doctor Eutanasia Eutanasia, sí, sí, sí Ah, es gracioso Sí, sí, hay gente que se quiere suicidar, ¿no? Sí, sí, sí Y ha ido, doctor, algún político ahora que estamos de fiesta en estos diez años del gobierno socialista ¿Alguno de los políticos que está en el poder del gabinete del señor González? Galeote Galeote, sí, sí, sí ¿De qué se ha operado, don Guillermo? Pues tenía un granito de pierna Sí, pero sin importancia Sin importancia, era un furrúnculo Sí, sí, en la rodilla No, así, en la parte más de corba Sí Furrúnculo Sí, y qué bien, ¿no? Bueno, pues... Se ha quedado co... 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 Sí Sí Pero el primer diagnóstico que hizo el doctor Galeote Sí Que le había salido en la pierna un orzuelo Sí, sí, sí Pero ya... ya me digan usted Y el doctor Ozores, doctor Ozores, usted ha acudido a la clínica... Ya sé que usted tiene una salud de hierro Pero alguna vez, pues todos tenemos que pasar por el quirófano ¿No ha pasado alguna vez por el quirófano del doctor Gorroño? Sí, a mí me operó de las nalgas Sí Sí Y no me puedo sentar ya Ya Estoy siempre de pie Y yo no he olvidado eso, ¿eh? Sí Hermosas nalgas, ¿eh? Sí, sí, sí Me las besaba antes de operar Sí ¿Y a qué nalgas? Hombre, yo sabía que era cariñoso el doctor Gorroño, pero... Sí, sí Pero, ¿por qué tienes la costumbre de besar usted? No, 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 yo no soy judoso, soy hombre Sí Pero eran hermosísimas Ya, ya, ya Eran melocotones tempranos Doctor Gorroño, ¿y cómo es? ¿Qué ha pasado? ¿Algún accidente para que no se pueda sentar? Porque algo notábamos extraño en el señor Ozores Sí, porque siempre soy de pie desde entonces Sí, sí, sí Pues... ¿Algún error? Pues sí, seguro Yo no puedo decir porque como estaba... Estaba un poco nervioso Sí Y estaba boca abajo, además Sí, sí Además, me llamaban por teléfono Sí Me puse Sí Y cuando volví estaba en... Tecuito prono Sí Y yo ya no eran aquellas nalgas, ¿eh? Ya, ya Y el doctor Mingote ha pasado por su clínica también, por el quirófano suyo Sí, sí, sí Es el mejor, más cliente El mejor, sí Ah, que va con frecuencia Frecuencia, frecuencia, frecuencia A mí me operó del oído Sí Y que no oía nada, yo no oía nada Y ahora ya oigo una palabra sí y otra no Que, que, que Que no sé cómo se las arregla Qué raro, ¿no? O me tenía que operar la segunda vez para que oír las otras palabras Operé de oído Sí, sí, sí Y entonces quité para injerto en culo Sí Aquí en inglés Sí Quité piel Sí Puse oído Sí, sí Ya cojeaba Sí Y decían, ¡ay! ¿qué pasa? Dicen que no, que borróño me ha operado de oído Sí Cojeaba Doctor, doctor La gente no entendía Claro, así tiene la oreja, que tiene un aspecto de culo No oye nada Doctor, una pregunta que veo que el señor del Olmo, don Luis Está intentando por todos los medios que no digas ¿De qué le operaste a él? Simosis Sí Bueno, pero eso fue hace muchos años, doctor Lo sé Sí, sí, sí Sí, ya, cuando ya tú ya, ¿no? Sí, y mire que Y mire que le dije Porque en el primer intento Yo entré para la simosis Y no sé por qué me operó Me puso una anestesia Y me operó de anginas ¿Por qué aquel error? Pues que ya, cuando uno se mete Si es profesional Acaba Sí, maravilla Sí No, yo hubiera hecho lo mismo Que él Yo le hubiera operado también de De... No, de anginas no hubiera podido operar Porque no alcanzaría Me hubiera quedado ahí Bueno, señoría Bueno, doctor, que muchas gracias Gracias, gracias Por estar aquí Le veo además satisfecho Sí Está celebrando estos diez años Del gobierno Bien, bien, todo Usted también entiende Como algunos oyentes esta mañana Que ha sido positivo estos diez años Del gobierno A tope A tope A tope Sí, sí, sí Le ha ido bien Tiene usted tres o cuatro coches Cuatro o cinco enfermeras maravillosas Gana dinero Todo Corrupción Todo, fenomenal ¿Qué? Como corrupción Pero que tiene... ¿Usted también ha metido la mano? Sí, claro Sí Sí Pero... No vamos a hablar de esas tonterías Pero sin intención De acuerdo Vamos a ver nuestros corresponsales Doctor, tome usted lo que quiera Se lo haga nada Muchas gracias Muchas gracias, doctor Gorroño Es que tenemos una serie de corresponsales No, pero ahí es que hay otras opiniones Sobre eso también Sí, sí Diga, diga usted Porque... Hay que dar al doctor Gorroño Su oportunidad Sí Y a los demás también Sí, sí No Varios ideólogos del PP Sí Acaban de escribir un libro Sobre los diez últimos años del PSOE Parece ser que los auténticos autores Son la señorita Tocino Y tres choritos más Sí En el libro se demuestra Que desde que los socialistas Están en el poder Ha aumentado el paro La delincuencia La inseguridad ciudadana Los tirones de bolsos El ateísmo Las violaciones Y han aumentado extensiblemente Los cortos de vista Las viudas Los cortos de talla La peste aviar La misomatosis La peste quina La sequía Los agujeros negros El calentamiento de la tierra Los ovnis Los partos prematuros La debilidad de los toros de lidia El problema racial En los Estados Unidos y África Las inundaciones del norte Las tormentas Los rayos Y el estreñimiento Parece ser que con la venta De este libro Se empiece a editar Otro igual Porque con uno No es suficiente Claro Al final del libro Se ruego a don Felipe González Que se suicide Lo antes posible Para que el PP Ocupe su lugar Y seamos los demás Los que tengamos que suicidar Creo que este silencio Es bastante elocuente Porque aquí En Radio Diestra Tengo que decir una cosa Que en la medicina Del doctor Borroño Yo tengo libros De la antigua etapa Que se llamaban La medicina en la derecha Y eran muy interesantes Aunque no muy útiles Porque solo te operaban De las cosas derechas O sea del brazo derecho De la pierna derecha De algo así Se te ponía derecho Todo Sí, sí, sí Y lo que tuvieras De la izquierda Se jodía Se podría Eso no Sí, sí, sí Y eso no Tampoco es justo Eso no Tengo pila Del ojo derecho Del culo derecho Porque se tenía dos culos Entonces Ya, bien Y Grandeza ¿Eh? Uno arriba y otro abajo ¿No? Pero yo creo que no era justo La medicina en la derecha No era justo Por eso Porque discriminaban Todas las partes izquierdas Del cuerpo Y te acaban Que te ponía esto Sí, sí, sí Entonces entiende usted Que diez años ¿Por qué ha traído la clara? El único que ha aplaudido Es el chumis Sí, sí O sea entienda Entiende doctor Cole Que estos diez años Han sido positivos Del gobierno socialista Yo es que como nací Hace diez años No sé como era antes Ya, 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 ya Sí han sido positivos Han sido positivos Han sido positivos Yo lo he comprobado personalmente Ahora mismo estoy en casa No he ido de corresponsal A ningún sitio Me he quedado en casa Comprobando personalmente Porque lo que ha dicho el señor Cole Son palabras Sí Lo que ha dicho el doctor Son palabras Pero yo voy a decir datos Sí Datos Lo he comprobado en mis hijos Hace diez años Mi hijo se hacía cajita solito Sí Y ahora, diez años después Hace cacas como un europeo Qué hola ya Absolutamente normal En diez años nada más Ha cambiado mi hijo Y mi hijo Hace diez años Solo decía Apa, ama, gu, gu Y ahora insulta, blasfema Y tal Pero como un europeo Qué hola Han pasado diez años para algo O no es verdad Hace diez años Mi hijo Solo tomaba potitos Potitos Y ahora come de todo De todo Fuma tabaco Fuma hash Y todo lo que le den Eso es Eso son datos Hace diez años Mi niño Mi pequeñín Se tocaba la pitilina Como ahora dicen que hay que hacerlo Ya lo hacía él Entonces Y ahora Ya había alado a tres jubiladas Estos son datos Estos son datos reales Del paso de los diez años Y los demás son fantasías Es más Hace diez años Ni siquiera era su hijo Sí, sí, sí No era mi hijo, no Es que la gente ha ido a la universidad Ha ido a la universidad Y ya sabe decir Pa España Y todo ¿Por qué no se dicen estas cosas? Sí, sí, sí Bueno, yo tengo que decir Yo tengo que decir una cosa Chumi Hace diez años Chumi estaba hecho un asco Sí Estaba muriéndose Y ahora está como una rosa O sea que ha sido diez años Fantásticos Sobre todo para Chumi ¿Y tú por qué crees esto Y hecho una rosa? Sí, sí, sí Tú no sabes Ni secretas Ni secretas ¿Y qué balance en este aniversario Del Partido Socialista en el poder? ¿Qué balance haría usted, señor Ozores, don Antonio? Pues hombre, se ha dicho casi todo De lo malo que han hecho los socialistas Pero se ha dicho muy poco de lo que han hecho bien Hay que decirlo Por eso digo Si son mayoría Es porque la ha votado la mayoría Estamos en el mercado común Han desaparecido las bases americanas La repercusión en la Expo es innegable Nos gastamos más porque ganamos más La crisis económica no es solo nuestra Es internacional Felipe González está más atractivo con las canas Algún día se reconocerá la labor de Solchaga Y aprovecho la circunstancia Para agradecer al gobierno Mi nombramiento de director de Bar Pública Bien, bien, bien Que sepan ustedes que soy yo el único que está aplaudiendo Que ha sido nombrado por oposición Que ha sufrido una oposición Por la oposición Que ha sido nombrado por la oposición Porque estas historias, señor Colte Que nombra a dedo el personal Eso es mentira El dedo se usa para otras cosas Eso es mentira Y cuando se conceden esas obras de la Expo Por concurso, eso es mentira No, eso es verdad Porque obras son amores Y no buenas razones ¿Y usted qué análisis hace, presidente? Yo solo tengo que leer una crónica Porque yo soy el cronista deportivo De esta emisora Una crónica Desde el Estadio Nacional Donde se ha jugado el partido De pelotazo-volea En el que se disputa Y reparte el gran pelotazo nacional Entonces pone en juego la pelota El pelotazo-matesa Que después de algún regate Lo pasa a viajes seres Lo intercepta Flick Que se queda con el pelotazo Y se lo lleva en un maletín El maletín lo recoge Ollero Y pone otra vez en juego el pelotazo Que aunque disminuido de tamaño Por las mermas Que se van quedando En las manos de uno y otro jugador Aún sobra muchísimo Para seguir jugando Recoge el pelotazo Filesa Que tras regatear con Ibercop Por ver quién se lleva el gato al agua Lo pasa a Juan Guerra El cual después de tomarse Un cafelito con los amigos Pasa el pelotazo A las emisoras de frecuencia modulada Que recogen el pelotazo Y empiezan a repartírselo Los 100.000 funcionarios Nombrados a dedo Siguen el partido con interés Ya que no tienen otra cosa que hacer Junto a ellos Dos o tres millones de parados Que están haciendo tiempo Antes de irse a trabajar En la economía sumergida Y los 60.000 enfermos De las listas de espera Confiando en que los llamen Pronto del hospital No como a sus primos y cuñados Que los han llamado Tres años después De bajar a la tumba Sigue el partido Veremos en qué queda Ha hecho usted presidente Referencia a Juan Guerra Y me gustaría que Juan Guerra Que ha sido tan amable Nos hiciera un balance económico De estos 10 años Pero antes quiero recordarle Que este debate Sobre el Estado de la Nación Señoras y señores Que difundimos a través de Onda Cero Y Radio Intercontinental Cada miércoles Y cada sábado en diferido Es una gentileza De tabacalera Fortuna Número 1 En ventas de rubio americano Debate sobre el Estado de la Nación Buenos días Don Juan Guerra ¿Qué tal? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Espera un momento Porque es que Don Luis, otro Luis Luis Sánchez Pola Está en un rincón Pero muy tímido Y está además con el presidente ¿Queréis encender el micrófono Para que haga alguna pregunta Su señoría TIP A Don Felipe? Adelante ¿Qué dura más? ¿Un gobierno o un traje de pana? Un traje Un traje de pana sin duda Si es de los clásicos Sí, sí, sí Luego le daremos otra vez el micrófono Don Luis Señor Guerra ¿Usted es capaz de hacer Un balance económico De estos 10 años De gobierno socialista? Bueno, un balance Es tenso no Sí Pero así No, no, tampoco se lo pido extenso Particular, sí Sí, sí ¿Cómo ha sido? Ha sido un decenio Sensacional Sí Se han hecho muchísimas cosas Sea en el sur En el sur hemos hecho muchísimo Cuando dicen el sur Es en el sur En el sur Y luego al final Pues ha habido una serie de cosas Por los periodistas Que son los cabrones Pues Hombre, no todos Don Pablo Sí, sí, todos los cabrones Todos Todos Sin excepción Sí Entonces han sacado una cosa Que si sí Que si no Que si comisiones Que si cosas Entonces pues Lo han fastidiado Pero han sido Los ocho primeros años Sensacionales Sí, sí, sí Bueno, el sur Ha prosperado Una barbaridad Ya, ya, ya Y dentro del sur Yo Ya O sea, se ha apartado usted De la vida política No ha querido saber nada Sí, yo no quiero saber nada Yo creo que Alfonso es el que tiene que hacer las cosas Ya Un líder Y yo me he dedicado Nada más que a los negocios Ya, ya, ya Y esto que ha dicho su hermano A propósito de Ya sabe El comi ese Que ha sacado el Partido Socialista El TVO El TVO Es sensacional el TVO Sí, sí Pero dice que preocupa Su hermano precisamente Hizo un comentario ayer Que solo les preocupa A los señoritos A los señoritos De salón Sí, señor Sí, señor El TVO es sensacional Sí Es divertidísimo Y está hecho un ingenio Y con una sabiduría Y una autocrítica Y unos dibujos preciosos Ya, ya Y unas letras Sí Unas letras Sí ¿Cómo se dice? Sí, unas letras Texto, texto Ah, el texto En los comentarios, sí El texto ajustadísimo Sí Es sensacional Ya, ya, ya Pero no echa de menos algo en la... Y el que no le guste el TVO Es un... Sí O puta Bueno, 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 bueno Es que yo... Bueno Es que los... Los guerras somos calientes Ya, ya, ya No, pero no echa de menos... Pues a mí no me gusta el TVO Y probablemente yo no sea un hijo puta Sí Pero, pero, don Juan No echa usted de menos en ese TVO Pues no sé Alguna viñeta Que hablaran de la... De la corrupción Del estado de la... De las marchas estas De la metalurgia No Del estado de la sanidad No Del campo de los pagados De los impuestos De las... De las jubilaciones No echa de menos... No No, no te veo Tiene que ser divertido Sí Tiene que ser positivo Y no se puede caer La cosa esa mala Ya, ya, ya Te veo sensacionar Bueno Don Juan Que le veo a usted muy bien Sí, estoy cadeneado Pero bien Bueno, don Juan Se está llamando insistentemente Qué manera de llamar Desde Marbella Nuestro corresponsal Que hará nuestro... Para un momento, Marianito En el ayuntamiento de Marbella Que estaba con el señor Gil y Gil Digo yo Marianito, buenos días Hola, buenos días ¿Qué haces ahí? Pues estoy aquí En la campaña electoral Del partido de Gil y Gil Para la presidencia del gobierno Ah, ya empezó Pues sí, está más o menos Estoy viendo aquí los papeles Las promesas suyas son Las siguientes O sea, promete esto Sí Cada prostituta tendrá Un chale en Marbella Los travestis tendrán Ropa interior gratis Para eliminar la droga Se cerrarán Todas las droguerías de España El Vicente Calderón De Madrid Tendrá las porterías Más pequeñas O sea, la mitad Sí Fúteres será Protavoz del gobierno Y dará un taconazo A quien no deje hablar A Gil y Gil Sí Serán consejeros de la presidencia Copito de nieve La mula Francis Pipín Sí Y el caballo imperioso Tendrá derecho de pernada Sí Se ampliará el cementerio Ella para dar cabida A la oposición Estará animadísimo Esta Que no se puede imaginar Lo aburrido Usted va a seguir La campaña Porque va a dar Tres mítines diarios El señor Gil y Gil Y va a dar cuenta A los oyentes Del debate sobre esta A la nación De lo que ocurre En esos mítines Sí, porque luego Invita a todos A unas copas Y luego ya El último mítin Pues como están Todos borrachos Pues ya no lo ven Ya, 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 ya Y el señor ¿Tiene alguna corresponsalía? ¿Alguna información Que dar desde Alguna corresponsalía? No, yo Me hubiera dicho Que viniera el picha Hombre, picha ¿Qué pasa? Aquí a opinar Sobre esta década Y yo ¿Qué pasa? ¿Y cómo le ha ido A usted picha En esta década? Bien, bien, bien Yo veo una gran diferencia Entre la España De ahora La España de antes Sí En lo que a mí respeta Sí, sí Porque yo, por ejemplo Yo ahora quiero Comprarme un coche Sí Y ahora quiero comprarme Una finca Sí Pero antes que ni quería Siquiera Gracias Hombre 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 Hombre, nunca he pensado Que me la había comprado De verdad Sí Pero es que antes Ni se me ocurría Sí, sí Y ahora me paso la noche Pensando me va a comprar Una finca de puta madre Sí Y me voy a comprar Un coche de madre puta Yo qué sé Sí, sí, sí Pero es que antes Ni se me pasaba Por las mientes Pero picha Era como lo del postre Pero eso es un avance Hombre Mi mujer dice Que no hay otro como yo Sí, sí, sí Y mira que los ha probado Sí, sí Y en el mundo del toro Me imagino que también Ha prosperado estos diez años ¿Y por qué al decir El mundo del toro Me miró hacia la frente? Sí No, no, no Le he mirado Le miraba las gafas No, yo estoy ya muy mosqueado Con el toro Le miraba las gafas Lo que pasa Que tiene las gafas A su gato Con el mundo del toro Últimamente El jachí El toro El torero Ya está uno muy mosqueado Hay que ver Dos toreros han estado ahí Les han pillado con las manos En la masa Claro En la operación Pitón Vaya operación Los cogieron por las señas Porque ¿sabe usted Cómo se comunicaba entre ellos? ¿Cómo se comunica? Pues uno se ve en una esquina Del puerto Y el otro en la otra El uno estornudaba Y decía ¡Jachí! Y ahí trincaron Tantas toneladas de jachí Y ahí trincaron Tantas toneladas de jachí Sí, sí, sí Hasta que un día dijo ¡Coca-Cola! Sí Este es coca Lo que hay que pasar Ya, ya, ya Ahí los jodieron Hay que ver las contraseñas Las contraseñas Picha, pues me alegro también Que le haya ido muy bien En esta década Muchas gracias Yo seguiré pensando En que me quiero comprar una casa Y un coche Y un cantillo ¿De qué manera lo va a celebrar hoy? ¿Con alguna comida especial o...? No, a lo mejor le digo Una sorpresa a la pariente Ah, sí Buen hombre Un regalo Una joya Sí, en vinagre Sí, sí Perdón Chumitarra ¿Desde dónde...? Perdón, Jeremías Aguirre Nicaragua Ahora ir preparando el satélite Chumitarra ¿Dónde está su corresponsabilidad? Yo estaba en casita Y te he contado Lo de los diez años Pero te puedo contar Una cosa que me ha ocurrido Muy bonita Porque me he encontrado Al poeta Feliz María de Samaniego El de las fábulas El famoso Que ha venido a ver también Lo de los diez años Desde el más allá Y me ha autorizado Para que el famoso El famoso verso suyo De la lechera Y el cántaro Que lo modernice Y lo he hecho moderno Muy breve Te lo voy a leer A ver, a ver Llevaba en la cabeza Felipe un cántaro Al mercado Al mercado europeo Naturalmente Con aquella presteza Aquel hablar sencillo Aquel agrado Que va diciendo A todo el que lo advierte Qué contenta debe de estar España Con su suerte Y decía entre sí De esta manera Esta leche vendida En Europa me dará Tanto dinero Y con esa partida Mil aviones mirás Comprarme quiero Que al cruzar los cielos De Alemania Harán Cuá, 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 cuá Como mis patos De Doñana Y seguía diciendo Además de esta manera Crecerá mi fama Por Europa Y en Europa seré rey Y ya me veo Luciendo en mis sienes La corona de europeo Y en ese momento Pegando un brinco Allá le veo Sin cántaro Y sin patos Envuelto en sus tebeos Qué bonito Oh, loca fantasía No seas ambiciosa Mira que ni el presente Está seguro Y estalla España entera Sin un duro Ese es el verso Hecho a día del señor Sabanero Qué bonito Y me ha dicho Que está puesto al día Apláudeme Sí, sí, sí Parece depender Vamos a ver Señoría, a ti, por favor Pero qué tímido viene hoy Don Luis Sánchez Polati Está allí en la esquina Hágale otra pregunta Al presidente Don Luis Es que no quieren saber nada Adelante, sí Con la venia Señor presidente De los 800.000 puestos de trabajo Que usted ofreció ¿Qué número hacía el suyo? El uno Yo estaba colocado Me lo imaginaba Sí, sí, sí Por cierto Luis Que yo no me atrevo Dile al presidente Que luego le vamos a pedir un chiste Y desde el punto de vista deportivo Floro recatado Buenos días entrenador Buenos días míster ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Desde el punto de vista deportivo ¿Cómo han sido estos 10 años Del gobierno socialista Deportivamente hablando? No nos gusta a los deportistas No nos gusta meternos en la política Sí Pero hay que Somos ciudadanos también Sí Entonces pues opinamos Y han sido 10 años muy positivos Para el fútbol Sí Hay muchos mejores materiales que antes Sí Balones Medias, camisetas El balón hace 10 años ¿Cómo era? Era Estaba menos bruñido Sí Era un balón más vasto Sí Era un balón De trapo No, era un balón menos seguro Y ahora el balón es un balón bruñido Fenomenal Sí, sí Camisetas No se caen Con el ejercicio Sí Hay una Una goma más segura Una goma más segura para los pantalones Sí Y luego el La forma Todo el entrenamiento Sí Han cambiado también Han cambiado mucho Han sido 10 años muy positivos Muy positivos Sí ¿Quién es este? Soy Chichi El nuevo Fichaje de flor De Chichi Sí Un chaval que me ha cogido Sí Es que estoy así Todavía del partido del domingo Aún le he descansado Es que los castiga demasiado ¿No? No, es que este Chichi Este Chichi es un chaval que Que ha venido quizás de tiempo Sí Fue un buen futbolista Y ahora que me faltaba un extremo izquierdo Porque se me había lesionado Conejo Sí Pues cogimos al Chichi Que ya no tiene edad Porque está en los 46 Sí Y entonces lo estamos poniendo de forma Ya, 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 ya Espera un momento Sí, cuente, cuente Perdón un momento Que es que el presidente Va a contar un chiste Cuente, cuente Cuente aquel Adelante, adelante, presidente Cuente, cuente el chiste No sea todo Uno, naturalmente De los que se cuentan De Lepe Con todo el cariño Para los leperos, además De la señora Que se casó con un lepero No saben Y que llegó al pueblo Y Y Se encontró con un ambiente Que no se esperaba Y la cuñada Estaba bañando a un niño Pequeño, recién nacido Y Lo estaba bañando Cogiéndolo por las orejas Lo metía en el baño Con mucho cuidado Cogiéndolo por las orejas Lo sumergía Y lo levantaba Y naturalmente La señora que acaba de llegar Dice, pero bueno Esto es una salvajada ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Pero no te da pena Del niño cogerlo por las orejas Dice, esto se le coge Por el vientre Y por la espalda Y se mete en el baño De una manera adecuada Dice, sí, tú lo que quieres Que me queme las manos Ha estado bien Ha estado bien, señor presidente ¿Y qué le cuentan a usted Los chistes, presidente? Bueno, tengo algunos más Aparte de este Que han tenido mucho éxito Ya Han sido Hemos fichado a Torrebruno Como asesor Humorístico Dentro de lo que es el partido Sí Porque pensamos que dentro Del aire nuevo Que tenemos que darle Pues también tenemos Que ejercer el sentido Del buen humor Ya, ya, ya Es que si no, ¿de qué? Sí, sí, sí Más que nada Bueno, pues si quieren hacer Ustedes una No muchas, ¿eh? Pero una pregunta Cada uno al presidente Vaya una mañanita Que lleva usted Perdón, el retraso Es que vengo de otra emisora Como saben Lo habíamos anunciado En algunos medios Pero como esto No lo habíamos anunciado Pues nos ha pillado Un poco de sorpresa Pero estoy encantado De compartirlo Me recuerda a usted Esos cantantes de discos Que van ofreciendo Su producto Por todas las emisoras Para promocionar ¿Quieren hacer una pregunta? Yo quería hacerle una pregunta Señor presidente En estos diez años Tan gloriosos ¿Ha conseguido usted Aprender inglés? Bueno, me alegro De que me haga esa pregunta Yo creo que Efectivamente mi inglés No es tan perfecto Como el de mucha gente Que lleva más años Estudiando que yo Pero me defiendo Bastante bien Si coincido con usted En lo glorioso De los diez años A ver, diga por ejemplo Mi sastre es rico Sí Bueno, pues Es que así en frío Me pilla usted Mi sastreision Mi sastreision y rí Perfecto Está muy bien Perfecto A ver ¿Qué creía? ¿Que era tonto o qué? Sí, al principio No, usted Si usted me pregunta Por consiguiente Yo le contesto Esto no tiene ningún biter Este señor presidente Este señor que tiene A su izquierda Es el marqués de Sotoancho Que ha venido Desde el sur Es una de las riquezas Del sur Tiene Bueno, ¿cuántos ¿Cuántos kilómetros Cuadrados mide Su finca? Señor Marqués Buenos días Bueno, la maquecilla Está en las 16.000 hectáreas 16.000 hectáreas Sí, sí Yo quisiera preguntarle Al presidente Con todo mi respeto ¿Cómo estás señor? Muy bien, muchas gracias Yo quisiera preguntarle Si es verdad Que entre él Y Alfonso R Pues no están las cosas Como estaban antes Hombre, tenemos Diez años más Cada uno Lógicamente La vida pues nos ha Hecho Adquirir Distintas opciones De ocio Y de negocio Esto es evidente Pero nuestra amistad Sigue tan brillante Como siempre Realmente Alfonso y yo Nunca hemos sido Más amigos que ahora Aunque hay veces Que se pone un poquito Insoportable De la ilustración Sí ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí, sí, sí Presidente ¿Cuándo le vencen Las letras? Este señor es don Antonio Ozores El famoso señor Ozores Que usted le verá por televisión Seguramente Constantemente Le he visto algunas veces Sí No, que quería preguntarle Con todo respeto ¿Cuándo le vencen Las letras del A.B.? A.B. 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 Pues mire usted Yo esta pregunta No estoy en disposición De contestarla Pero en cualquiera De los casos Bueno, pues en cualquier momento Que tenga los datos Se los ofreceré convenientemente Me ha contestado perfectamente A lo que yo quería Creo que he sido bastante Sincero Y sobre todo concreto Sí, sí Presidente Conoce usted a su Compañero de bolas ¿Qué? El pisa también Ah, el pisa Es que le había convencido Con el señor Cole Pisa Aquí tiene usted el presidente No, yo presidente Confianza Me puede usted tutear Me puede tutear Sí Confianza ahí Pues yo le tuteo Si usted quiere No, 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 no No, usted tiene Pero de usted Yo quiero que me conteste Sinceramente Sinceramente Sin ningún tipo de complejo ¿Cuál cree usted Que ha sido el mejor Presidente del gobierno Que ha tenido España En los últimos 10 años? Sí, sí, sí En los últimos 10 años Déjeme que lo piense Hombre Si lo tiene que pensar No me va Estaría feo Que le dijese Que soy yo Eso está mal El decirlo Pero se lo tengo que decir Sobre todo Por una razón Importante Y es que Hemos ejercido Además del gobierno La autocrítica De una manera Constante y consciente Y mire usted Hasta en la necesaria autocrítica Creo que hemos sido los mejores Yo no decía lo mejor Decir El mejor presidente No se me vaya usted Para ir como si fuera De la derecha No El mejor presidente Hombre Si quiere hablamos de fútbol Yo creo que evidentemente Como presidente del gobierno No ha habido otro presidente Como yo Pero si hablamos de fútbol Pues probablemente Hay otros presidentes He dicho Presidente de gobierno Es que querrá usted Que le conteste Concretamente la pregunta Pero Formúlmela Con exactitud Porque ahí hay Muchas lagunas En esa pregunta Hay muchas lagunas Que habría que analizar Lógicamente El ciudadano Y permíteme Permíteme Que hay que hacer Para acertar una quiniela Por supuesto Echarla Ya está Esa es la pregunta Que yo quería hacer Sí, sí, sí Chumi Oiga Su presencia en el estudio Ha dejado a Chumi Chume Fuera de órbita ¿Qué pasa? Que es la primera vez Pero usted Le había invitado a la bodeguilla Hace muchos años Yo sé Y quería preguntarle Pero ya está colorado Ahora que los restaurantes Se han puesto tan caros Que no hay quien vaya Porque se arruina ¿Por qué ya no nos lleva A la Moncloa? Que creo que allí Se sigue comiendo bien O también ha bajado La calidad En absoluto La relación calidad-precio En absoluto Perdón un momento presidente Pero yo me apunto A esa pregunta Porque usted nos invitó Durante cinco veces Recuerdan sus señorías ¿Por qué ya no nos invita A la bodeguilla De la Moncloa? Que no les invito No, no, no No hará tanto Que no les invito Pero hace cinco o seis años Pues no es tanto Que son cinco años En una labor como la nuestra En la cual necesitamos Otros diez Otros cien Bueno, eso ya habría Que estudiarlo detenidamente Pero pienso que evidentemente El hecho de que usted Apunte que en la bodeguilla Se sigue comiendo bien Es un reflejo Incalculable Imprescindible Y concreto De que en los hogares españoles Y el mío es uno más Se come bien Y se vive mejor que antes Presidente Hoy en el mesón Don Sisto Se van a entregar Los premios Tarugo y Lumbrera ¿Se atrevería usted A sugerir Un nombre para el Tarugo Y otro para la Lumbrera? ¿Un nombre? ¿Dentro de la política? ¿Del teatro? ¿Del espectáculo? ¿Del deporte? ¿Se atrevería a dar un nombre? Yo creo que hay muchos Y muy buenos Y cualificados profesionales De la comunicación Que deberían dar los nombres Antes que yo Sinceramente Yo como presidente del gobierno Debo ejercer esa humildad Que me caracteriza O sea no quiere facilitarme Un premio Lumbrera Por ejemplo Podrían dármelo a mí Sí Creo que es un Ese es el bueno Ese es el bueno Sí, sí, sí ¿Y el Tarugo? Ese es el bueno ¿Y el Tarugo? Y el Tarugo pues Bueno pues Para que no se salga De nuestra fila Se lo podríamos dar a Alfonso Alfonso Lo aceptaría Lo aceptaría Un académico Don Antonio Quiere saludarle Y hacer una pregunta Adelante Señor Presidente Me ha llamado mucho la atención ¿De qué academia es usted? Yo es que estoy en una academia de inglés A lo mejor va a ser la misma De la gastronómica Ah de la gastronómica Muchas gracias Me ha llamado mucho la atención Un cartel que he visto En muchos sitios Que está usted con una Rosa en lo alto Y Alfonso Guerra Se la quiere quitar Está quitándosela Hasta el punto Hasta el punto Hasta el punto de que Incluso el grupo Mecano Nos ha llamado Para promocionar Su último LP Con la rosa en la mano Esto es una cosa Alfonso y a mí Pero claro Él quería salir en la foto Y yo también Yo creo que canto Bastante mejor que él Y por consiguiente Le tuve que quitar Ese privilegio Yo creo que hay que Respetar los cargos Sin que eso conlleve Ningún tipo de enemistad Por nuestra parte Ha sido un lujo Señor Presidente Que usted Comparta otra vez En esta tertulia Que hacía también 6 o 7 años Que no venía A este debate Sobre el Estado de la Nación Muchas gracias Presidente Y felicidades Por esos 10 años Muchas gracias Y si es para bien de España Que continúe usted Otros 10 Me imagino que sí ¿No? Sí, sí, sí Bueno, vamos a verlo Vamos Escuche las últimas noticias Presidente Que han llegado A los teletipos De esta redacción Noticias que dicen así Adelante Es detenido Juan P En una panadería Por comprar dos pistolas Sin licencia de armas Un científico inglés Especializado en problemas sexuales Ha demostrado Que todo marido Que haga el amor Con su mujer Después de 5 años De matrimonio Incurre en la aberración De incesto Antiguamente en España Se hablaba siempre De la honra Ahora se habla De la honradez O sea que lo de siempre Dime de qué presumes Y te diré De lo que careces Don Alfonso Guerra Ha declarado Que antes de investigar Lo de Filesa Y lo de su hermano Juan Y tonterías inofensivas Como esa Más le valdría A la oposición Investigar Quién hizo la mayonesa Con su correspondiente Salmonela Que intoxicó A 32 personas En el verano pasado En la fiesta del bautizo Del hijo de un miembro Del partido Accidente en extremo sospechoso La simpática Y natural Presentadora De televisión española María Teresa Campos Ha declarado Hasta su gran éxito Profesional De entrevistar A la cantante Karina Estoy encantada Esto Me río Porque es graciosa En chino Echan broncas Cuando alguien Tiene suciedad En los ojos Porque le gañan Se dice Se dice Se dice que el Pepe Se dice que el Pepe Antes de que se extingan Está reuniendo a su alrededor Gran cantidad de barriquitos Para enseñarles A rebuaznar Próximamente 3.000 niños de Somalia Con moscas incluidas Recorrerán España entera Para que la ciudadanina Compruebe Que aquí vivimos Mucho mejor Que en el extranjero Don Alfonso Guerra Ha protestado De las pretensiones De investigar Las corrupciones Y chanchullos habituales Su portavoz particular Ha declarado Más le valdría A esos curiosos investigadores Investigar Quien le ha robado El bastón A don Ramón de Campoamor En su estatua del retiro Que eso sí que se ve Y se comenta en el extranjero Tracer herido en duelo Por el gran espadachín José Oneto Ruy Mateos Exclamó Oneto ¡Movado! Señoras y señores Aquí termina Un nuevo debate Sobre el estado De la nación Gentileza de Tabacalera Fortuna Número uno en ventas De rubio americano No, no ha terminado La aventura Desde miércoles 28 de octubre Estamos hasta las 12 y media En Onda Cero En Radio Inter Protagonistas Noticias de las 12 Son las 12 en punto Onda Cero Noticias Buenos días Buenos días protagonismo Hoy para los 10 años De gobierno PSOE El presidente Felipe González Está seguro de poder alcanzar En el año 97 Con todas las exigencias Del plan de convergencia Duda en cambio El presidente De que todos estén de acuerdo En alcanzar ese objetivo González cree tener más ambición Para España De la que tiene el propio país Según ha comentado En declaraciones a la cadena SER El presidente asegura Que se han hecho Muchas cosas importantes En estos 10 años Y afirma que los españoles Pueden estar tranquilos Porque tienen un gobierno honrado Felipe González Dice sentirse ilusionado Y afirma que España Ha entrado en un proceso De recuperación de confianza Y de capacidad Para jugar un papel Que no tenía Desde la generación del 98 En el Congreso de los Diputados La ministra Matilde Fernández Ha contestado hoy A sus compañeros de partido En Cataluña Que se han negado A distribuir el cómic Realizado por el PSOE Sobre sus 10 años de gobierno Julián Cabrera Eran las afirmaciones De la ministra Matilde Fernández Preguntada como miembro De la federal del PSOE Sobre esa posible intención De la dirección de los socialistas catalanes De no distribuir El polémico cómic Que intenta reflejar Los 10 años de gestión De forma más o menos didáctica Matilde Fernández No parece entender Este desmarque Ante una decisión Nacional del partido A mí en principio A mí en principio No me parece de todo bien Que se pierda Esa homogeneidad De discurso Y yo creo que Aunque digan Que en líneas generales Quieren hacer otra cosa Que posiblemente sea Que la quieran hacer más En su territorio catalán De Cataluña E incluso En la lengua catalana Cosa que respeto Y me parece también bien Pues creo que Ese cómic Puede ser útil también Para una buena parte De la población Que vive en Cataluña Esto es lo En la comunidad valenciana Se han confirmado En las últimas horas La existencia De otros 9 casos De fibrosis pulmonar Con ello son ya 68 Los trabajadores enfermos Por este brote Relacionado con su actividad En empresas textiles La preocupación aumenta Porque uno de los enfermos No empleaba en su trabajo El sistema de estampado textil Que ha provocado Supuestamente el brote de fibrosis Las autoridades valencianas Continúan investigando Los orígenes de esta afección Y de momento Permanecen cerradas cautelarmente Las factorías textiles de la zona En la frontera de Irún Se registran por segundo día consecutivo Importantes retenciones De camiones Que esperan realizar Los despachos de mercancías El motivo La huelga de los trabajadores De aduanas Que tan solo tramita La documentación De 5 camiones por hora Por este motivo La aduana se encuentra Hasta ahora ocupada Por unos 800 transportes pesados En el lado francés De la frontera Ocurre lo mismo Y también se registran Retenciones de hasta un kilómetro En la autopista A8 El colectivo de trabajadores De la aduana Reivindica como en otras ocasiones Soluciones a la futura desaparición De unos 900 puestos de trabajo Ante la entrada en vigor Del Acta Única Europea El obispo de San Sebastián Se siente optimista Ante la evolución Del problema de la violencia Son declaraciones de Monseñor Setién Al diario Vasco Coincidiendo con su vigésimo aniversario Al frente de la diócesis Donostierra Setién rechaza Que sus manifestaciones Sobre la violencia Sean ambiguas Y dice sentirse satisfecho De que algunos de sus posicionamientos En materia antiterrorista Sean ahora asumidos El prelado Donostierra Reconoce que sus pastorales Sobre la violencia Forman parte de algunos De los momentos más difíciles Que ha vivido a lo largo De los últimos 20 años Momentos en los que también Incluye la celebración Del funeral por la muerte de Franco En la catedral de San Sebastián Entramos ya en el tiempo Que vamos a dedicar Cada servicio informativo De Onda Cero A recordar los 10 años De gobierno socialista Opiniones entre políticos Y representantes De la vida económica Y social de nuestro país En Onda Cero Opiniones sobre 10 años De gobierno socialista Carlos Garicochea Presidente de Euskal Cartasuda Cuando se jude a un gobierno Nunca puede decirse Que todo se ha hecho mal Normalmente menos Que todo se ha hecho bien Pero desgraciadamente El balance A mí me parece Que es muy negativo Si contemplamos La economía Nos encontramos hoy Con una crisis Con lejanos precedentes Si volvemos El campo de las libertades Se ha endurecido También la situación La ley corcuera No es un buen ejemplo En el ámbito autonómico Ha habido una gran regresión Y desde el punto de vista ético Desgraciadamente Los casos de corrupción Y en general La caída del prestigio De los políticos Que quiera ser o no Hay que asociarlo A quienes gobiernan Es hoy Probablemente mayor Que en toda la etapa Que conocemos Desde el cambio democrático Manuel Chávez Presidente de la Junta De Andalucía Por encima De cualquier lectura Que pueda Interesada Que puedan hacer Los partidos políticos Lo fundamental Es el aval Del pueblo A lo largo De las sucesivas Convocatorias electorales Nicolás Artorius Portavoz parlamentario De Izquierda Unida Seguimos teniendo Problemas muy serios Que no se han abordado Correctamente Durante este periodo Creo que tenemos Unas tasas de desempleo Pues exageradísimas Mayores que cuando Llegaron los socialistas Al gobierno Tenemos Bueno Pues una zona O una parte Del país Que se ha enriquecido De forma Muy considerable Y otra parte Pues que llega Con dificultades A fin de mes Cuando no Bolsas muy grandes De marginación Y de necesidades Muy considerables Por lo tanto Yo creo que la igualdad En este país No se ha acentuado Ramón Rubial Presidente del Partido Socialista Obrero Español Hombre Hay cosas Que Obliga a la circunstancia A no poderlas hacer Yo hubiera querido Que este programa mínimo Que se presentó Como programa electoral En el año 1982 Hubiera sido Más profundo Pero la situación económica Tampoco no daba para más Y hay que ser realista Y adaptarse a las circunstancias Y comprender Qué es lo que se va a llevar Para no decepcionar A la gente Con muchas promesas Que no se llevan a efecto Es todo Más noticias En Onda Cero A la una Las doce en Canarias Más noticias 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 Más noticias